en otros lugares de Estados Unidos pero quiero referirme a Movimiento Movimiento C40 nosotros planteamos la solución del problema cubano a partir de la restitución nosotros planteamos la solución del problema cubano a partir de la restitución de la Constitución de 1940 que nunca ha sido derogada Fidel nunca produjo un acto de ley donde diga que esa Constitución ya no estaba vigente simplemente la escondió, la puso en pasivo la metió en una gaveta pero la Constitución es una Constitución cerrada para quitarla hay que quitarla a partir de sus mismos articulados entonces lo que hizo fue esperar 17 años lavarle el cerebro a mucha gente desconectarse con el exilio y con el resto del mundo durante esos 17 años y después traza una Constitución que es más un reglamento disciplinario que una Constitución una Constitución republicana una Constitución como la cubana que es una república constitucional debe permitirle al pueblo controlar los excesos del Estado tiene que tener división de poderes y tiene que haber sido elaborada con poder soberano o sea, con personas que vienen del pueblo elegidos y que el pueblo sabe que los eligió para hacer su carta magna hay mucha polémica en cuanto a la Constitución eso es bueno eso no es malo yo lo abrazo aunque a veces me enojo pero es parte de la lucha es parte de crear conciencia y es parte de activar a la gente y ponerlos a pensar en algo entonces yo digo que la restitución de la Constitución como causa la Constitución se lleva cerrada se lleva cerrada porque es la legítima lo que se defiende es la legitimidad de ese documento lo que se defiende es la legitimidad de esa ley solo bajo la Constitución del 40 Cuba logró ser un país desarrollado Cuba era en ocasiones oscilaba en algunos aspectos entre la economía 18 y la 28 del mundo o sea estamos hablando de un país desarrollado bajo la Constitución del 40 y muchos dirán bueno pero si la pobreza eso también lo había en Estados Unidos eso también lo había en los países punteros era la época entonces la Constitución del 40 lo que si podemos decir que agarró un país pobre en el año 40 lleno de problemas y en el año 52 teníamos una de las mejores economías del mundo el gobierno estaba invirtiendo entre el 19 y el 21% del presupuesto nacional en educación íbamos a tener una electronuclear en el año 61 ahí están los periódicos ahí están los planes ¿qué sucedió? toda esta drama toda esta drama del Moncada la Sierra todo eso fue un invento todo eso fue un problema mediático para poner a Cuba en manos de Fidel Castro y a partir de ahí pues crear todo este monstruo que hemos creado en Cuba que se ha creado en Cuba del cual todos nosotros somos víctimas pero muchos de ustedes bueno ya no son muchos desgraciadamente nacieron en la República y muchos de ustedes saben lo que se quería en el año 59 se quería restituir la Constitución pues bien eso es lo que queremos hoy eso es lo que planteamos hoy primero empezamos un poco a ciegas un poco era una idea buena al principio y al final logramos documentarla logramos eh colocar bases fuertes jurídicas históricas de derechos que justifican y que señalan que la restitución de la Constitución del 40 es por definición la derrota de la dictadura hemos elaborado una estrategia un poquito inocentica un poquito infantil se le dice a la gente ¿no? porque tenemos que derrotar la dictadura pero tenemos que hacer que sea el pueblo quien la derrote no podemos seguir siendo paternalistas de pensar que desde aquí le vamos a derrotar a los Castro desde aquí no los vamos a derrotar pero si podemos hacer mucho podemos ir con estos carteles frente a las firmas que hoy están haciendo dinero en Cuba podemos ir a las embajadas y entregarle cartas denunciando lo que está haciendo la dictadura en Cuba con el dinero que sus países invierten en Cuba y ese dinero no va para el pueblo ese dinero va para las tonfas para los uniformes